Y precisamente desde este miércoles 19 de marzo las fiestas patronales del Orsa en Apure pasan a ser patrimonio cultural de la nación tal como lo establece el certificado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregado al alcalde del municipio de Rómulo Gallegos en sesión solemne. Hasta el próximo 22 de marzo miles de turistas se darán cita en la población llanera para celebrar las fiestas patronales de San José que este año se realizarán en homenaje al comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa 12.5 de fecha 30 de junio de 2005 certifica que las fiestas patronales del Orsa del municipio de Rómulo Gallegos del Estado Apure son un bien de interés cultural de la nación y está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Está registrado y se hizo el reconocimiento al significado que la propia comunidad le otorga a dicha manifestación. El gobernador del Estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, orador de la orden en la sesión especial, recordó que el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, reveló el gentilicio de la región y dignificó a sus pobladores. Así como Pancha Vázquez inundó de leyendas esta semana y para muchos autores, entre ellos Andrés Eloy, decían que había sido la inspiradora de Gallegos para escribir Doña Bárbara, no tengo duda que en cada rincón de este pueblo hay que haber una anécdota de Hugo Chávez carrereando al patrullero, de Hugo Chávez persiguiendo a la Sayona, de Hugo Chávez persiguiendo a la bola de candela o al jinete sin cabeza que iba leyendo el periódico por allí a las 12 de la noche, alumbrando a nuestro pueblo, alumbrando a nuestros campesinos, alumbrando a nuestros indígenas. Durante la sesión solemne, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, fue reconocido con la orden coronel Elorza en su única clase. Ronald Ginette, La Noticia.